La Fiscalía Adjunta de Pérez Celedón consiguió que a un hombre se le condenara a 15 años de prisión por la comisión de seis delitos de abuso sexual en perjuicio de personas menores de edad, en un juicio que finalizó el 8 de junio y donde el Ministerio Público comprobó que en junio de 2016 se dieron los hechos. Según la acusación, el sentenciado aprovechó que se encontraba a solas con cada una de las seis personas menores de edad ofendidas para tocar sus partes íntimas. Después de las agresiones sexuales, se demostró también durante el debate que el imputado pedía a las víctimas los números de teléfono o el perfil de sus redes sociales, con la intención de contactarlas posteriormente. La Oficina de Defensa Civil de la Víctima del Ministerio Público formuló también una acción civil resarcitoria para el pago por concepto de daños y perjuicios sufridos, para cuatro de las seis ofendidas que delegaron esa acción en el Ministerio Público. Es por eso que los jueces también sentenciaron civilmente al acusado al pago de 20 millones de colones. La pena fue dictada por el Tribunal Penal de Pérez Celedón y al imputado se le ordenó el cumplimiento de medidas cautelares, mientras el fallo queda en firme.